Hola a todos, soy Fernando Dentaltics y hoy vamos a hablar de ortodoncia. Para ello estoy aquí con Jacinto García, especialista en productos de ortodoncia de Medicaline Ortodontics. Bienvenido Jacinto. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Jacinto, bueno, para empezar, ya que les ponemos aquí, contanos brevemente cuál es la propuesta de Medicaline en ortodoncia. Bueno, con Medicaline, la línea de ortodoncia, llevamos con ella ya casi desarrollándola cinco años. Es una línea que está bastante completa. Entonces, bueno, pues llevamos una serie de brackets, tanto metálicos como estéticos, que ahora os voy a detallar un poquito. La línea, tenemos ligadura, ligaduras elásticas, metálicas, alicates, tenemos una línea muy completa. Hablando de los brackets, que principalmente a lo que hemos venido, pues un poquito te puedo contar que tenemos un bracket, el bracket jazz, que es su nombre comercial. Le tenemos en dos formatos, el estándar y el mini. Es el mismo producto, nada más que el mini es un 20% más pequeño. Los dos gozan igual, como te digo, las características son brackets que están hechos anatómicamente. Para cada diente se hace un bracket. Son todos de técnica de arco recto, quiere decir, de rod y MBT con el slot de la medida 18 y 22. Y bueno, es un bracket, ya te digo, convencional. La base de adhesión, que es muy importante, está un poco extendida y lo que tenemos es una malla de 80. Que hoy por hoy es la malla de 80, es la que hace la mejor adhesión y nos facilita tanto el cementado como el descementado. Es un bracket de última generación, de tecnología MIN, ya vienen todos, se hace un molde y sobre eso se inyecta metal y se saca un bracket de cada molde. Y es un producto que se está vendiendo muy bien, es un producto que calidad-precio es fantástico. Producto fiable, calidad-precio. Realmente, sobre todo para los que son los niños más pequeños, los doctores, el metálico les gusta mucho. No es estético, pero cumple muchas otras características que para un crío es lo idóneo. Por ejemplo, el tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento depende de cada paciente, pero solo entre 18 y 24 meses, es más o menos lo que va tardando. También me imagino que depende mucho del caso, o sea, si no podemos generalizar ese tiempo. Sí, pero más o menos es el tiempo lo que es el tratamiento de ortodoncia. Está más o menos en los dos años, unos meses o algo menos, pero vamos, es en ese tiempo. ¿Qué otro tipo de bracket tenemos? Bueno, tenemos luego un bracket, que es el bracket de autoligado, que es el ópera. Que el autoligado lo que tiene es que no tenemos las ligaduras, el arco está más suelto y el movimiento lo hace un poco más rápido. Por eso se acorta el tiempo del tratamiento. Tiene una cualidad que es convertible, el bracket es de los pocos que hay. El clip que tenemos para abrir y cerrar y cambiar el arco, si tiramos de él y lo desprendemos, se queda el bracket como si fuese un bracket gemelar. ¿Eso qué otorga? Bueno, pues que al doctor con esto va a tener mejor control de rotación en la última fase del tratamiento. Es un bracket que se puede adaptar más, que te permite mayor flexibilidad a la hora del tratamiento. Sí, correcto, así es. ¿Y nos metemos en el último que tenemos aquí? Bueno, ya metiéndonos en lo que son los brackets estéticos, tenemos dos, uno que tiene un slot metálico, que es un poco también más rápido. Y tenemos el zafiro, que hoy por hoy, en cuanto a estética, quitando lo que son los nuevos ahora posicionadores, alineadores, que se han sacado estas marcas todas invisibles. Pues quitando eso, este es el producto, digamos, el escalón por debajo, pero es el más estético que tiene. Un producto es el zafiro, es un cristal, es un cristal muy resistente, no se rompe, no se raya, no cambia de color y es biocompatible. Con lo cual, cualquier persona no va a tener ningún tipo de alergias con este producto. En cuanto a tiempo de tratamiento, digamos, cumple la misma función, en la misma mecánica, en el mismo funcionamiento, en el otro tipo de brackets, no hay diferencia. ¿Y hay que tener algún tipo de tratamiento especial, precaución? No, lo vamos a cementar, igual que cuando hay otro bracket, con su ácido, su grabador, su adhesivo, el composite que utilicemos en clínica, es el mismo que podemos utilizar. Es un bracket muy... habría que utilizar un composite que sea un poco más estético, más que nada porque al ser un trozo de cristal, a través de él se puede ver, es el color del diente, es eso. Y luego, lo que es mantenimiento, como cualquier otro producto, pues la higiene bucal, después de comer y demás, utilizarse a edental y tenerlos un poquito atendidos a los brackets. Perfecto. Jacinto, ya has hablado de los brackets, pero creo que te falta un producto muy importante, que es los tubos. Sí, realmente el bracket, junto con el arco y con el tubo, son los que hacen el movimiento del tratamiento. El tubo, o bien también hay gente que lo llaman, son los brackets de los seis, es un tubo, es un bracket grande, que hoy en día tienen todos una base bastante amplia de adhesión, y lo que te hace es que el cementado es bastante longevo, no se suele romper, ni despegar, ni demás. Lo utilizamos para clases de uno y dos, ¿vale? Y ahí es donde necesitamos una rotación de los molares. Viene prescripción, al igual que el bracket, en técnica de ROT, en técnica de MBT, en 0.8.0.22, y tiene ahora mismo, lo estamos dispensando de una forma nueva, porque teníamos formatos, vendíamos reposiciones, dependiendo del número que queríamos, en bolsa de 10 unidades, y ahora hemos sacado un formato nuevo, que viene una cajita, que vienen ocho tubos, vienen los cuatro de los seis, de los siete, superior, inferior, izquierda, derecha. Viene lo que se utilizaría para hacer un caso completo. Luego ya una vez que han utilizado eso, si les gusta, habría que comprar reposiciones y demás. Perfecto. Pues estupendo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. ¡Gracias!